Buenos días chicas y chicos, bienvenidos a este vlog, espero que estén muy bien, que disfruten este hermoso día, vean, por donde les enseño. Ok, suelicen la vlog y espero les guste. Continuamos. Qué hermoso salió el sol, aunque se ve, aunque haya nieve todavía, pero eso es hermoso. Chicas y chicos, laven mis servilletas que me manda mi madre, tan hermosa, tan preciosa, vean, qué bonito, gozo la verdad, mi respeto para esa madre tan bella. Continuamos. Miren mis chicas y mis chicos, qué bonitos frijolitos ya van, bendito sea el señor. Hermosos y hermosas plantitas. Bien, se salieron hasta cuatro. Y aquí le va saliendo su flor de corazón, belleza de Dios, de veras. Hay que sembrar hermosuras del señor, please, ok? Continuamos. Y vean qué belleza de Dios. Quiero mozo. Los frijolitos nunca dejan de venir, ni porque ayer lo de mis servilletas. Esas son unas servilletas que me mandó mi mamá, bien bonitas. Así que, vamos a ver qué más podemos grabar. Quiero hacer un posolito bien delicioso, bien nutritivo, así que ahí les enseñaré. Vienen cómo cagaron de relucir las servilletas, ven. Ahora las voy a doblar y las voy a planchar. Y aquí está, esta que me gusta mucho. Bella, bella, bella. Y esta es la que me gusta más. Bien, mi madre, qué hermoso Terri, precioso. Cosa, digo. Y, vean esta. Preciosa, preciosa, hermosa, hermosa, qué belleza. Vean ya todo de San Valentín. Muy bonito. Sí, chicos, ya va a ser el día de San Valentín. Ando aquí queriendo, este, comprarme unos, unos platos, unos cubiertos. Algo muy bonito para que tenga yo en la cocina, porque ya casi no tenemos. Y ahorita les enseñaré, vean. Creo que esta está muy bonita. Voy a comprarla para mi agua de, para que cuando haga yo mis aguas de fruta. Para mi amplia. Está esta, pero es a 5.48. Tartos. Aquí hay de todos los quillos, pero solamente quiero del cuchillo para, y tenedores, y cucharas. ¿Qué son los que tenemos? Y platos. Voy a buscar los platos, a ver dónde están. Qué bonitas pastas. Sí, me parece que... Esta me gusta. O esta del gatito. No del panda, creo. Vamos. O esta. Esta es 7.86. Se lo compro a mi marido, me gusta. Yo quiero unos platos hondos para cuando coma yo mi pozolito, bien delicioso, bien nutritivo. O tazas para el café. Quiero también unos extendidos. De estos. Estos están bonitos. Vamos a ver. O estos también están bonitos. Pero quiero más hondos. A ver los sencillitos. Estos no. Esos no. Esos son de plástico. Pero si les estarán tomando todo lo saliente. Están 50. 50 centavos. Puedes escoger en azul. En azul este. O este. Blanquito. Estos cuestan 1.98. Vamos a ver. Pero me gustan más como estos. Este tipo de material. Si lo meto al micro. Se calienta bien feo. Y se empieza a despegar. Estos están muy bonitos para. Para el pozol. Ya estos me voy a llevar estos dos. Extendiditos. Con estos. Con estos dos floreaditos. No. Tengo que ser más grande. Bueno. Estos cuestan 1.98. Voy a llevar estos. Dos. Dos y dos. Y cucharas. Cucharas, cucharas. No veo. Disculpe. No sé si llevarme estos. No voy a llevarme de los más caros. Porque son $9.96. $9.96. Si yo voy a llevar algo. Es de 20 piezas. Porque no es necesario que compre yo. De los más caros. Así que. Mientras me sirva. Para comer tranquila y relax. Voy a llevar estos. Voy a llevar estos $9.96. También tengo opinión. Voy a llevar esta. Esta cuesta $4.88. Pero puedo agarrarlo cuando se caliente demasiado. Cuando sirva yo mi pozolito. Va a estar bien delicioso. Uno de esos. Y. Y uno de los otros. Me da cosa porque siento que se puede despintar la pintura. No puedo llevar esto. O de los más sencillitos que son. De estos. $0.94. Y esto de $0.94. Me voy a llevar esto. Y esto de $0.94. De $0.94. No hay que comprar muy caro. Porque a veces ni resulta. Continuamos. Mis chicas y mis chicos. Vean lo de nieve que hay. En eso se pueden hacer un raspado de limón. Bien delicioso. Bien nutritivo. Estoy bromeando. Continuamos. Miren el lago. Está bien bonito. Porque está bien cubierto de nieve. En algunos lados. La otra semana ya estaban patinando ahí. Pero. Tienen que checar bien. Que el hielo no esté aguado. Si no patitas para cuando. ¿Verdad? Bueno. Eso es lo único que quería comentarles. Que admiren la naturaleza. La otra vez hice solamente uno. Pero ahorita voy a llevar dos. 14, 11. No sé si llevarme tres. Era mucho. Me llevo tres por las dudas. Vamos a llevar chile. Chile de árbol. Y esto. Bien delicioso que va a ser un pozole. Si logran ver cuánto pájaro. Yo están esperado. Que abra yo para que les dé yo un poquito de pan. Qué hermoso día. Miren chicas y chicos. Ya van tres horas. Ya está mi pozole casi listo. Ahorita el siguiente procedimiento. Voy a hacer la salsa. ¿Ok? Aquí no vamos a dejar que hierva más. Que se cosa bien, bien rico el maíz. Continuamos. Ok chicas y chicos. Vamos a probar nuestro, nuestro rico pozole. Vamos a ponerle un poquito de sal. Porque yo sé que le falta sal. Y el chile me hizo mucho, me hizo mucho llorar. Ok, un poquito de, de, ya le había echado del, ah no, este no es. Ok, ya le había echado, ya me acordé, ya le eché antes el, el, ¿cómo se llama? El, el, orégano. Así que vamos a probarlo así nada más. Ay, perdón, disculpen ustedes. Esto, esto, esto del chile estuvo fuertísimo. Y le voy a dejar otro ratito a que se acabe de, consumir el agua bien. Para que se cueza bien más, más el pozole. Mmm. Mmm. Bueno que. Mmm.